Quisiera creer en tus palabras Y concierme que Dios con la verdad Que no va a salirme el alma Que tú te sigas Me conviene de amor Bien, vamos a decir en tu lugar otra vez, maestro Ahí estamos en tu lugar Quisiera creer Quisiera creer Me bloqueé de repente de mucha emoción recordando el pasado. Bien, vamos a ver qué dice. Bien, vamos a ver. Tengo miedo de amarte y que seas una estrella o un caso. Me tundra un lado y aunque el viento se llevan a pasar y quedarme sin favor. Tengo miedo de amarte y que seas una estrella o un caso. Tengo miedo de amarte y que seas una estrella o un caso. Tengo miedo de amarte y que seas una estrella o un caso. ¡Muchas gracias!